Bienvenidos al podcast de actualidad del día 16 de agosto del año 2024. Veremos un par de casos aislados de esos que nunca ocurren en nuestro país. Por cierto, ayer hice un vídeo en el otro canal hablando de cómo los medios de comunicación intentaron responsabilizar a Vox del ataque al padre de la Minyamal. Después se supo que había detenidos marroquíes y hoy los medios de comunicación están diciendo que son españoles por eso de que han obtenido la nacionalidad. Confundiendo nacionalidad con ciudadanía y como siempre intentando desviar la atención. No seamos mal pensados y nos dé por ver e identificar patrones. Hay que hablar también de cómo los batasunos están secuestrando las fiestas de la comunidad vasca y la cantidad de homenajes a etarras que están teniendo lugar. Hablaremos también de que Sánchez tuvo conocimiento a través de un informe de todo lo relacionado con la trama Coldo. Recibió cartas y las deshoyó, las no quiso hacerles caso. De hecho, pues reconoce que ignoró dichas cartas denunciando la trama, lo cual da bastante peso a que el gran jefe, el superjefe, era el propio Pedro Sánchez. Tenemos que hablar, por cierto, ahora que estamos de vacaciones y muchas familias no han podido disfrutar de su descanso, de los que sí lo están haciendo. Los políticos por bien portados. De hecho, tres patas de un banco se han reunido aquí en Canarias. Zapatero, Salvador Illa y el propio Pedro Sánchez, que con la que está cayendo pues ha decidido descansar después de ir a Mauritania. Todo eso lo veremos. Ellos sí se pueden pagar unas buenas vacaciones porque la fiesta la pagan otros. Luego tenemos que hablar también de cómo desde Vox están denunciando que en Bruselas están muy ocupados criminalizando a Israel mientras hacen la vista gorda con Venezuela. Ya sabéis que ha habido un enorme fraude electoral y en Economía veremos un trapicheo que guarda relación con las políticas de derecho y que guarda relación también con Pedro Sánchez, concretamente David Azagra, su hermano. Resulta que el informe de Hacienda que intenta exculpar a este sujeto, ya sabéis que no saltó ningún resorte legal cuando aumentó su patrimonio de 200.000 a 2 millones, lo normal, ¿no? Multiplicar por 10 tu patrimonio. Pues resulta que el informe de que el Exxonera ni tiene membrete ni tiene firma. También muy normal todo ello. Así que sin más dilación vamos con las noticias del día de hoy. Casos no tan aislados. Dejan en libertad a los tres magrebíes que acuchillaron a dos jóvenes en un parque infantil de Lanzarote y dos magrebíes apuñalaron a un joven en el brazo y la espalda durante una pelea en el centro del Vendrel. Qué casualidad que siempre son los mismos. Nunca son ciudadanos de origen chino. Nunca son de la India. Nunca son alemanes. Ni tampoco argentinos. Suelen ser del Magreb. Pero además es que es curioso porque resulta que tienen la mala suerte de que les tienen manía. También en Francia. También en Bélgica. También en Holanda. En Arabia no los quieren. Qué casualidad que allí dónde van la gente es muy mala y se ponen de acuerdo en ir siempre contra los mismos. Insisto, no sucede con los chinos, con los alemanes. No, no. Es con ellos. Siempre. Casualidades, ¿no? Como es casualidad también, estas dos noticias, casos aislados. No es que aquí veamos prácticamente todos los días casos de estos, ¿no? Bueno, es una anomalía, una excepción. Nos dirán, ya tenemos ahí a las Susanas Griso de turno diciendo que los que agredieron al padre de Yamal eran españoles, a pesar de que el primer informe del que dispusimos era que se había producido por parte de los mosos la detención de tres marroquíes, luego sumaron otro más, o que en las imágenes de la trifulca se ve que son de Ted Morena. Pero no, eso es casualidad. No, es casos aislados, ya digo. Dejan en libertad a los tres magrebíes que acuchillaron a dos jóvenes. El juzgado Arrecife, en Lanzarote, que casualmente están aquí de vacaciones, pues tenemos aquí a Sánchez en la Mareta a punto de irse a Mauritania, tenemos también a Zapatero en Lanzarote y tenemos también a Illa llegando a Lanzarote. Se han reunido los tres y, bueno, casualidades de la vida, ¿no? Aquí en Canarias que tenemos una crisis tremenda con todos estos recién llegados y que además, como podemos ver, lejos de integrarse, pues muchos de ellos no hacen sino causar problemas. Los acusados fueron detenidos sin embargo, el juzgado de instrucción número 3 les tomó declaración y les dejó en libertad. Llama la atención porque a los ancianos españoles los dos casos que hemos tenido que defendieron su hogar pues los ingresaron en prisión. Se conoce que hombres de 77 años son muy peligrosos y se pueden fugar. Los hechos se remontan a la tarde del pasado 8 de agosto cuando se recibió un aviso al 091 por una reyerta con arma blanca en un parque infantil que esa es otra como los niños ya no pueden emplear los parques infantiles porque han sido tomados por estos que se dedican al trapicheo y se dedican a atracar a los chavales y robarles la cartera cuando no directamente partirles la cara. Son sus costumbres y no hemos de respetarlas. Los magrebíes apuñalan a un joven en el brazo y la espalda durante una pelea en el centro de Vendrell. Imágenes duras, no la vamos a ver. Un joven resultó gravemente herido tras ser atacado con navajas durante una violenta pelea en la comarca de Vais Penedes en Tarragona que el incidente ocurrió en la noche de ayer jueves alrededor de las 9. Los dos detenidos son jóvenes de origen magrebí quienes protagonizaron un brutal enfrentamiento en plena vía pública y como podemos ver a luz del día no vamos a poner las imágenes para que es innecesario. Los testigos que presenciaron el ataque alertaron a los mosos y pues esto se suma a lo del padre de la Minyamal y bueno se podría sumar también a las dos decapitaciones perpetradas por argelinos en Valencia como podemos ver llevamos en lo que va de agosto varias agresiones en manada casos de violencia asesinatos de todo tipo esto es un auténtico no parar y hay un claro patrón porque al final pues hay una predisposición por la razón que fuere dentro de este origen en Magreb a cometer una serie de delitos que en España eran anecdóticos algo que nunca ocurría peleas ha habido siempre tampoco vamos a ser cínicos pero eran peleas uno contra uno a puñetazos que se dirimían así las diferencias ojalá no llegara la violencia pero eran peleas de puñetazos no era esto que estamos viendo que es un auténtico disparate y no tiene ningún tipo de sentido que nos fuercen de esta manera por no ser titlados de xenófobos cuando insisto con los chinos por ejemplo no hay este problema a renunciar a nuestra seguridad y a nuestra tranquilidad los proletarras secuestran las fiestas de los pueblos en la comunidad vasca y las convierten en homenajes a los terroristas COVID registra 71 actos de apoyo a ETA en los programas de las fiestas bueno nos han vendido desde el PSOE que normalizando los pactos con Mildu pues esto iba a dejar de ocurrir como advertíamos no solo no ha ocurrido sino que ha ido más lógico y normal por otra parte lo mismo va a pasar en Cataluña en Cataluña decían que con la investidura de ella se cerraban las heridas mentira esto va a ser oxígeno y sobre todo después de las concesiones que le han arrancado al gobierno central pero bueno las fiestas populares son una parte imprescindible de la cultura española y un elemento de cohesión pero sin embargo la identidad común en comunidad vasca y navarra está secuestrada por la izquierda a Berchale con suertu a la cabeza la gente de Onda Roa Marquina Elorrio Elduayen Vitoria Santuchu son solo algunas de sus víctimas a los que apabullan con la ideología de los proetarras esto es así todos los veranos explican desde la asociación Covite han contabilizado en total 71 actos de apoyo a ETA daos cuenta de que se habla de que Vox es heredero del franquismo sin mostrar ningún tipo de prueba de hecho hay una entrevista de Rocío Monasterio donde condena todas las dictaduras todas ellas sin excepción cosa que la izquierda no hace llaman revolución al proceso de Cuba que es a todas luces una dictadura después de un golpe de estado y sin embargo tenemos que aguantar esto sea Vox es heredero del franquismo mentira no lo pueden demostrar pero hay que aguantar que nos digan que Bildu no es ETA que eso ya está superado que es cosa del pasado la dictadura de un señor que lleva 25 y 24 49 años muertos de rabiosa actualidad pero esto no esto es algo que hay que olvidar cuando en 2011 fue el último atentado y hay víctimas vivas a día de hoy que atestiguan el infierno que se vivió en todo el país pero especialmente en el norte de España Moncloa reconoce que ignoró las cartas denunciando la trama Coldo caso PSOE recibidas por Sánchez en 2020 esto en un país normal hubiese supuesto la caída del gobierno de hecho en cuanto se supo de la vinculación de Francina Armengol de Ángel Víctor Torres del propio Salvadorilla de Ábalos y de tantos otros pues ya debería de haber sido motivo para convocar elecciones aquí con la mitad de la prensa comprada y el principal partido de la entre comillas oposición jugando a las cartas o no sé muy bien qué está haciendo fijo pues es muy complicado que este gobierno caiga cuando es de auténtica vergüenza por no sumar lo de la mujer o lo del hermano la presidencia del gobierno conoció en 2020 uno de los grandes casos de corrupción de la historia reciente la trama de las mascarellas dirigida por administraciones del PSOE tal y como reconoce la Moncloa por escrito Moncloa confiesa ahora a instancias de este periódico es decir el debate que recibió una carta que el abogado Ramiro Grau remitió y decidió ignorarla porque se trataba sobre remitidos por aquel con recortes de prensa y que en todo caso no pudo localizar al denunciante ya que aprovecho para decir que Raúl del canal lo murcieron un cabronado que se lo cerraron actualmente el CID ya en 2020 denunciaba toda esta trama igual que Voz Populi y sin embargo decían que no que es que con el contexto que estábamos viviendo el contexto era un confinamiento totalmente ilegal pues que había que arrimar el hombro y con esa excusa pues empezaron a hacer contratos sin publicidad dejando fuera empresas sanitarias que le citaban más barato dejando fuera Inditex que estaba trayendo gratis el material a España y todo ello para poder presuntamente cobrar mordidas en la compra del material sanitario Moncloa intenta escurrir el bulto sobre su indiferencia pero bueno yo creo que esto le da más peso a las declaraciones de que había un superjefe y ese superjefe no era otro sino Pedro Sánchez si lo reconoce presidencia Moncloa no ha tenido más remedio que ratificar por escrito y a regañadientes tras demorarlo al máximo y han aprovechado claro está al verano cuando la gente pues está entretenida con otras cuestiones porque además esto que había que haberlo explotado mucho más no se hizo en su momento y yo lo dije yo dije no hay que dejar que esto se enfríe cuando empezó a salir todo había que haber hecho sangre había que haber ido con todo de moler sobre todo porque las elecciones vascas catalanas y europeas estaban a la vuelta de la esquina no se hizo y se permitió que Sánchez ganase tiempo para desviar la atención hacia aquello de la maquinaria de fango los jueces prevaricadores no los hay eso es una ensoñación de él o la prensa los eudomedios que dice Sánchez ya tuvo tiempo para rehacerse desviar la atención Sánchez es una persona que es hábil para este tipo de cuestiones para desviar la atención escurrir el bulto y no se hizo todo el daño que se pudo haber hecho a su figura grave error a Sánchez no se le puede dejar tomar oxígeno yo creo que eso ya debería de estar meridianamente claro por otra parte Sánchez de vacaciones y pronto irá a Mauritania Sánchez ignora las críticas y los escándalos que le rodean y pondrá rumbo a Mauritania a finales de agosto lo sospechoso es que hayan coincidido aquí en Canarias Sánchez el propio Salvadorilla el del megacontrato 2.500 millones porque hablábamos antes de la trama de material sanitario bueno ya lo había dicho un funcionario que metiese a la empresa soluciones de gestión y el mayor beneficiado era su amigo de una empresa de bebidas alcohólicas cuando dejó fuera del contrato a empresas sanitarias más zapateros están los tres aquí vaya usted a saber qué están haciendo nada bueno Sánchez retomará su actividad institucional a finales del mes lejos de España síntoma de la difícil situación interna que atraviesa el presidente ignora las críticas internas y emprenderá una gira en Mauritania Senegal y Gambia se desentendió de sus problemas en rueda de prensa en el balance del final de curso y evitó dar explicación alguna de hecho mintió sobre el estado de la economía pero eso ya ni es noticia ni es nada ya mintiendo con la economía yo creo que el algodón la prueba del algodón no sé si os acordáis de Don Limpio un calvo con un pendiente aquí de metal que el algodón no engaña la prueba del algodón es cuántas familias han tenido que renunciar a sus vacaciones cuántas familias tienen que renunciar a la hora de hacer la compra de productos que siempre estuvieron en su cesta cuántas familias no consiguen ahorrar a la hora de llegar a final de mes yo creo que ese es el claro indicador de que la economía no va bien y de que somos más pobres y a partir de ahí podrán tomar datos sesgados de crecimiento podrán hacer ingeniería social mentir incluso alterar encuestas como suelen hacer con preguntas guiadas para que la gente responda lo que ellos quieren o falsear datos la realidad es que la economía está peor el presidente se encuentra de vacaciones en la isla de Lanzarote junto a su familia en el palacio de la mareta vuelvo a repetir han coincidido los tres aquí es raro es sospechoso yo no entiendo como no ilan una noticia con la otra es de los medios yo creo que es como poco llamativo Zapatero Lanzarote como un local y en su villa de un millón de euros no es ninguna novedad que Zapatero es un amante de Lanzarote yo como residente canario les pido que por favor dejen de venir aquí y ya bastante año hizo Ángel Víctor Torres el que fuera presidente del gobierno veraneó durante muchos años en unas residencias que tiene patrimonio y de las que pueden hacer uso todos los jefes del ejecutivo es decir que la fiesta al igual que a Sánchez se la pagamos entre todos es más es en la mareta donde acude Pedro Sánchez con su familia también al igual que Zapatero la vivienda es una de las más privilegiadas de la zona Zapatero tomó la decisión de hacerse con una villa en la zona de Famara ha sido que diario que no ha mostrado las imágenes bueno aquí tenemos imágenes de cuando él era presidente todavía y pues aquí lo tenemos pues comiendo con sus soles aquí está también con Pepe Bono otro que tal el residente dominicano que consiguió de forma un poco extraña la residencia al igual que Felipe González de un país conocido por el lavado de activos y se suma a la fiesta también Salvador Illa o que diario caza a ella llegando a Lanzarote para pasar las vacaciones y reunirse con Sánchez y quién sabe si también con Zapatero en la mareta y ya ha llegado este viernes a Lanzarote donde permanece Pedro Sánchez y ya acompañado por su mujer el dirigente socialista ha aterrizado hoy fijaos cómo son los socialistas que acaba de inaugurar su presidencia la generalidad y ya está de vacaciones se habrá herniado de trabajar Salvador Illa cabe recordar fue investido el pasado jueves pero ya lo tenemos de vacaciones una semana ha trabajado se habrá herniado Sánchez se ha mantenido totalmente al margen de las polémicas y además de Sánchez y a Lanzarote está también Zapatero aquí por fin lo dicen yo me temo que algo estarán haciendo me parece muy extraño yo creo que habrán aprovechado para reunirse fuera de cámaras y ver qué hacen qué chanchullos tendrán por otra parte toca hablar ahora del informe de Hacienda materia de economía que sonera David Sánchez por el hecho de que carece de firma y de membrete ya sabéis que a los autónomos Hacienda continuamente nos abre paralelas nos mandan trimestrales nos obligan a pagar una cuota autónomos mensual abusiva también el impuesto de solidaridad intergeneracional nos tienen machacados pero cuando tienes padrinos o eres de sangre azul como podemos ver pues tienes un trato de favor un informe de 31 páginas sin membrete ni firma así es el documento de la agencia tributaria que depende de Mariso Montero puesta ahí por el hermano de este señor no hay mucho más que decir para el juzgado de instrucción que investiga David Sánchez los técnicos revelan que se trata de una fórmula inusual por no decir de una irregularidad el documento sobre la situación del hermanísimo no contiene ningún elemento que acredite su oficialidad lo normal es que incluya el nombre de quien lo emite o al menos la firma del superior si no lo firman será porque muy legal no es y se quieren cubrir las espaldas salvar al hermano Sánchez manos limpias sostiene que para conseguirla habría recibido un presunto trato de favor si yo creo que desde la lógica llegamos a esa conclusión todos parece un informe hecho a propósito para salvar al hermanísimo en otro orden de cosas el sinvergüenza indigno de Borrell pide sanciones para Israel mientras protege al régimen de Maduro obviamente Vox ha protestado y ha exigido explicaciones el PP pues bueno en su línea de Ursula Underleyen que estuvo detrás de la retirada de las sanciones al jefe electoral de Maduro que ha sido pieza fundamental del fraude el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior el indigno infame José Borrell José Borrell ha anunciado que pondrá sobre la mesa de los estados sanciones contra Israel lo irónico del asunto pues es lo que dicen en el titular que mientras todo esto ocurre pues hay un doble rasero ya que se han puesto del lado de formaciones abiertamente terroristas como Hamas entre otros o los UTIES los Talibán que decía Borrell que había que negociar con ellos o la dictadura de Nicolás Maduro Vox exige explicaciones a la Comisión Europea por el levantamiento de sanciones a Venezuela la delegación de Vox en el Parlamento Europeo junto con eurodiputados del grupo Patriots exigen explicaciones a la Comisión Europea por levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro decisión cómplice de la Unión Europea Nicolás Maduro el 13 de mayo de 2024 un día antes de mi cumpleaños por cierto la Unión Europea levantó sanciones contra el jefe nacional electoral de Venezuela como os adelantaba yo y a tres exfuncionarios tras la propuesta del gobierno español como no siempre en el eje de mal con el apoyo del infame José Borrell que acabamos de ver ahora están muy ocupados intentando dilapidar las relaciones europeas con países que tradicionalmente han sido nuestros aliados mientras que blanquean la dictadura del régimen venezolano que tiene machacado un país hermano como es Venezuela cuando además buena parte de la diáspora venezolana reside en nuestro país con esta noticia damos por cerrado el podcast de hoy día 16 de agosto y como siempre muchísimas gracias a todos por verme gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video